15 productos que dejarás de comprar después de saber de qué están hechos. ¡Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio! En el día a día, vivimos usando diversos productos, los cuales no solemos saber cuál es su proceso de fabricación, ni de dónde provienen muchos de sus elementos. Productos tan básicos como la carne o unos deliciosos ositos de goma para la merienda. Quédate con nosotros para conocer algunos secretos de la producción que te harán cambiar de parecer. Espero que estés bien el día de hoy para ver 15 productos que querrás dejar de comprar después de saber de qué están hechos. Así que abrocha tu cinturón porque esta aventura comienza ya. 15. Carnes. Todos hemos tenido la necesidad de consumir antibióticos en nuestra vida, por lo menos en una ocasión. Pero, ¿tenías idea de que apenas el 20% de los antibióticos producidos en el mundo son consumidos por los humanos? Sí, aunque parezca loco, los humanos ocupamos el 20% del consumo de antibióticos producidos. El otro 80% es administrado por los grandes productores pecuarios a los animales. Esto lo hacen para aumentar la masa muscular que estos animales producen en un menor tiempo. Esto aumenta el flujo de carnes en el mercado. Pero, ¿está bien consumir estas carnes que han sido alteradas con medicamentos? Pues, teóricamente sí, pues debe haber un control por parte de cada país en cuanto a la administración de estos medicamentos a los animales. Claro, no todos los productores van con esta práctica. Usualmente son aquellos megaproductores que surten a cadenas de supermercados o restaurantes de comida rápida que necesitan un gran flujo de carne. 14. Helado Lo más seguro es que ames el helado. Todos lo amamos. Refresca y endulza tus días y a veces ayuda en los malos momentos. Pero, estoy seguro de que luego de escuchar esto, no querrás saber de helados por un buen rato. En el año 2013, una revista de alto renombre sacó un artículo titulado tu helado de vainilla puede oler como trasero de castor. Y pues, el título no estaba tan errado, pues el mix que hace tan delicioso este postre frío es normalmente leche, crema, azúcar y algunas veces huevo. Un ingrediente que muchos no comparten al público es llamado castoreum, que es un compuesto que los castores utilizan para marcar su territorio y lo hacen por la parte de atrás. Podrás encontrar esto en otras cosas, como los perfumes y otros productos con ese olor. 13. Cerveza Al principio pensé, oh no, se han metido con la bebida de los dioses. Pero luego de leer un poco más me di cuenta de que este pequeño problema es en las cervezas claras y recordé que no me gustan de esas, así que me calmé. Pero, si a ti te gustan las cervezas claras, pues, creo que encontré un pequeño detalle en la bebida que quizás no te guste mucho. Esta bebida tiene más de 700 años siendo producida y es amada por millones de personas en todo el mundo. Pero hay un ingrediente que se usa para la elaboración de esta bebida que prácticamente nadie conoce y es un poco perturbador. Resulta que para que la cerveza pueda tener ese color amarillo característico, se usa un producto para aclarar el color de la bebida. Ese producto se conoce como Isinglass y aunque su nombre suene como algo químico, no lo es. Este compuesto es extraído de la piel de un pescado. Pero, ¿quién lo diría? Consumes pescado con la cerveza clara. 12. Skittles A todos nos gustan las golosinas, sobre todo a los más pequeños de la casa. Pero, como todo producto industrializado, existen secretos de producción. Pero algunos secretos no se guardan para siempre y los Skittles tenían un secreto que no pudieron guardar para siempre. Por lo menos este secreto no afecta al 100% de los Skittles, solo a los que son de color rojo, pues, estos tienen un ingrediente llamado carmine. Este producto proviene de algunos insectos, los que son aplastados y como resultado se extrae este color brillante. Suena un poco asqueroso, pero es lo que usualmente las compañías de dulces utilizan para darte esos caramelos color carmesí que tanto te encantan. Esto no es utilizado solo en la confitería, sino también en el yogurt, la gelatina y algunos otros productos. 11. Jelly beans Los ingredientes principales de los jelly beans son azúcar y glucosa, pero una de las características principales de estas golosinas es que son bastante brillantes y llamativas. Pero, ¿cómo logran que queden tan brillantes si básicamente es azúcar y glucosa? Dos ingredientes que no logran este efecto por sí solos. Pues seguramente no conocerás un producto llamado Shellac, un producto que también se encuentra en el spray para el cabello, productos de limpieza para coches y lápiz labial. Graciosamente puros productos brillantes. El Shellac se hace con el proceso de producir una sustancia de una célula o un órgano de un organismo. En este caso se utilizan un tipo de insectos que viven en el bosque de la India y Tailandia. Estos pequeños animalitos tienen un tiempo de vida de seis meses, en los cuales nacen, se reproducen, se alimentan y después desechan este producto. 10. Champiñones enlatados Mucha gente ve feo a los productos enlatados. Probablemente después de esto tú lo harás también. En el caso de los champiñones enlatados, se utilizan los productos naturales, pero se agrega algo más. Los gusanos no son algo nuevo en la comida en lata. Las compañías que se encargan de la calidad de los alimentos no los prohíben. Simplemente debe tener una cantidad adecuada para el consumo humano. Se pueden llegar a encontrar hasta 20 de estos pequeños arrastradores por 100 gramos de hongos. ¿Seguirás prefiriendo los champiñones enlatados en vez de frescos? 9. Pringles Todos amamos las Pringles. Son una de las marcas de patatas fritas más consumidas en el mundo. Pero, ¿y si te digo que las Pringles casi no contienen patatas en su preparación? Se podría decir que estas papas no son papas en absoluto. Son una combinación de diferentes productos como el maíz y algunos sabores artificiales. La masa de estos snacks se despliega como una hoja de pasta de galleta ultra fina y se les da la forma que tienen mediante una máquina. El corte es lo suficientemente complejo como para que las virutas estén completamente libres de masa extra. Después avanzan en una cinta transportadora hasta que se presionan en los moldes, dándoles la curva que las hace encajar una sobre otra. Estos moldes se sumergen en aceite hirviendo y se fríen unos segundos. Luego se secan, se rocían con sabores en polvo y por fin se apilan poco a poco. Esto no es todo. Esta manera de producción elimina cualquier pequeño contenido nutricional que viene en la verdura original. Este proceso hace sin intención alguna la creación de un químico llamado acrylamid, el cual se ha probado que es totalmente cancerígeno y causa otros daños a la salud. 8. Red Bull Incluso yo he bebido esta bebida en toda mi vida. De hecho, lo he hecho de forma esporádica para despertarme un poco en momentos de necesidad. Pero ya me di cuenta que no debería consumir esta bebida. En un principio esta bebida fue creada para estimular los cerebros de aquellas personas que estaban sometidas a altos niveles de esfuerzo físico. Nunca fue creado con el propósito de convertirse en una bebida tan comercial como el refresco. Esta bebida que puede aumentar nuestro nivel de energía y concentración tenía un químico llamado glucoronolactona. Fue un químico desarrollado en los años 60 por los Estados Unidos para ser utilizado en sus tropas para estimularlos en sus entrenamientos, en batalla y así presentar un mejor rendimiento en los mismos. Fue ampliamente utilizada durante el conflicto de Vietnam para calmar los nervios de los soldados y mantenerlos alerta al mismo tiempo. Pero aunque no lo creas, su uso fue prohibido por los diversos problemas físicos que también causaban. Aunque, en la actualidad, ese químico fue sustituido por la taurina. Un químico que en sí está presente en nuestro organismo y ayuda a eliminar sustancias tóxicas, favoreciendo así nuestros procesos neurológicos. Lo malo de esta taurina de la bebida es que es sintética, por lo que no se sabe a ciencia cierta los efectos reales de este compuesto sintético en nuestro cuerpo. 7. Gomitas. Al igual que los Skittles, es muy probable que estas golosinas hayan sido parte de nuestros gustos en la infancia y hasta en nuestra vida adulta. Pero, las gomitas tienen un proceso de preparación que ciertamente le quita todo lo divertido y lo sabroso del proceso de comérselas. Para comenzar, las gomitas están hechas con materia animal, cerdos para ser más específicos. Los cerdos son desinfectados y asados antes de tener la piel pelada. Luego, la carne se amontona en una máquina que convierte la piel en un pegote congelado. A partir de ahí, la gelatina se prepara en cuerdas y milagrosamente se transforma en trozos de caramelo masticable de tamaño apto para comer. Pero ese no es todo el proceso. Obviamente se requieren de químicos para ocultar el olor de la carne, saborizantes y muchos otros productos químicos para lograr el resultado final. Suena delicioso, ¿no? Mmm, creo que se me antojaron unas gomitas. 6. Palitos de cangrejo Sería bastante irónico que los palitos de cangrejo en realidad no sean de cangrejo, pero tengo una noticia, realmente no lo son. Los palitos de cangrejo están hechos de almidón y pescado blanco que ha sido finamente pulverizado, una combinación perfecta que permite simular la carne del cangrejo. Es bastante loco que tenga este nombre, pero la cantidad de cangrejo implementada para su preparación sea cero. Los palitos empezaron a tomar popularidad en los años 70, luego de que una compañía japonesa sacó al mercado este producto, y desde entonces han tomado terreno en el mercado mundial. Pero estoy totalmente seguro de que no sabías que eran de pescado y no de cangrejo. 5. Pintalabios Es usual ver a una persona que usa pintura de labios. Es un producto que ha visto cambios en su fabricación a lo largo de la historia, pero el proceso que se lleva actualmente, créeme que sigue revolviendo un poco el estómago. Los ingredientes principales son la cera, el aceite, el alcohol y el pigmento. La cera implica alguna combinación de tres tipos, de abejas, de candelilla o la cama uva, que suele ser más cara. Aceites tales como el mineral, el ricino, la anolina o el vegetal se añaden a dicha cera. La fragancia y el pigmento también se añaden, así como conservantes y antioxidantes, que impiden que el lápiz se vuelva rancio. La lanolina es una sustancia que se obtiene de la lana de oveja, que es servida para obtener la cera. Por si fuera poco, cada mujer se come a lo largo de su vida unos 4 kilos de lápiz de labios. 4. Papel de aluminio Prácticamente todo el mundo usa papel de aluminio para cocinar o cubrir algún alimento para retrasar su descomposición. Pero el uso excesivo de papel aluminio no es lo mejor para nuestra salud. Cada vez que usamos este producto solemos ingerir una pequeña dosis de aluminio que nuestro cuerpo es capaz de eliminar de forma segura. Pero el uso excesivo del papel de aluminio se traduce en una ingesta mayor del mismo, algo que es perjudicial para nuestro cuerpo. Científicamente está comprobado que el uso en exceso de este puede causar que no generemos la cantidad adecuada de células cerebrales. Esto podría llevar, en un futuro, al padecimiento de la enfermedad de Alzheimer. Esto porque luego de varios estudios a pacientes con esta enfermedad se han encontrado cantidades elevadas de este compuesto en sus cerebros. Debemos tener mucho más cuidado con esto. 3. Tampones Los tampones son productos femeninos altamente usados, pero algunas empresas hacen uso de cierto compuesto que es bastante peligroso y contaminante para la fabricación de los mismos. El asbesto es usado por ser un mineral bastante fibroso y con resistencia. Es un producto usado normalmente en la fabricación de materiales de construcción. Los estudios han demostrado que el asbesto es un material capaz de producir cáncer a largo plazo, por lo que es muy peligroso su uso. A principio de los 2000, dos profesores de la Universidad de Illinois empezaron a estudiar los peligros del asbesto y sus estudios lograron la promulgación de leyes en muchos países que prohíben el uso de asbesto en productos para los humanos. Pero estas restricciones solo se han visto en algunos países desarrollados, por lo que se debe tener cuidado aún hoy en día. Sobre todo en nuestro continente americano, donde muchos de los países aún siguen en vías de desarrollo y no tienen muchos controles en estos productos. 2. Maquillaje Al igual que en el puesto anterior, no podemos englobar todas las marcas de productos de belleza, porque muchos ya han cambiado sus métodos de fabricación. Pero nuevamente, hay que tener muchísimo cuidado. En épocas anteriores, los países no regulaban mucho la fabricación de ciertos productos, por lo que las empresas hacían uso de materiales que no debían solo para abaratar costos y lograr un producto que se vendiera bien. Esta negligencia tocaba y sigue tocando hoy en día, aunque en menor medida, a las empresas de maquillaje, ya que siguen usando materiales como el mercurio y el plomo. Estos materiales son altamente peligrosos para el cuerpo humano. Hay países que han prohibido el uso del mercurio en todo producto que llegue a los humanos, pero en países en vías de desarrollo, o incluso Estados Unidos, aún permiten el uso del mercurio para productos de belleza. Solo que están regulados en cuanto a cantidad. Pero, ¿en realidad están haciendo caso a estas regulaciones? Eso es algo que no sabemos. Aunque en los países en donde está prohibido el uso de estos materiales, tampoco están exentos de productos con mercurio o plomo, ya que los mismos pueden llegar en productos que provengan de otros países. Productos de dudosa calidad que no tienen control alguno en su producción, pero que tienen un precio bajo, algo bastante llamativo para los consumidores. Por eso, no es recomendable comprar productos de dudosa procedencia. A veces no nos damos cuenta que algo más que nuestra economía se ve afectada por ahorrarnos unos centavos. 1. Crocs. Muchas personas, incluyéndome, usamos este calzado por su comodidad, variedad de colores y hasta son personalizables. Pero, hay cierto detalle que me está haciendo cuestionar el uso de este calzado. Como ya sabemos, es un producto bastante popular, por lo que es de esperarse que existan productos de imitación, y es acá donde las cosas se ponen feas. Se ha llegado a descubrir que estos productos de imitación son fabricados sin ningún tipo de control, usando plásticos y gomas provenientes del reciclaje. Y, aunque está bien reciclar, se debe saber qué reciclar, y es lo que ha alarmado a muchos. En estos productos de imitación se han conseguido rastros de goma con compuestos químicos dañinos provenientes del reciclaje de contenedores de desechos, algo bastante peligroso para nuestro consumo. Creo que hemos aprendido que hay que tener mucho cuidado con lo que compramos. ¿Cuál ha sido tu puesto favorito en el video? Me encantaría saber tu opinión acerca de este video, así que te espero en la caja de comentarios. Espero que este video te haya encantado. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuando subo un nuevo video. Te espero en una nueva aventura. Adiós. Adiós.